Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consagración a San José San José, esposo de María, padre virginal de Jesús y mi padre espiritual, me consagro enteramente a ti, abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar y a ser virtuoso, instrúyeme en la sabiduría de los santos, protégeme de los engaños del enemigo, ayúdame a no pecar. Y si hoy expirara mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús y María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén.